Bueno, muy buenos días a todos y todas, en nombre del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones Electrónica y Computación, quiero agradecerles su participación y darle la bienvenida a la firma de este convenio marco entre la Universidad Nacional de Avellaneda y el COPITEC. En particular, quiero agradecer por parte de la UNDAP la presencia de la licenciada María del Carmen Pérez, quien se desempeña como miembro del Consejo Superior en representación del proyecto docente de la UNDAP, la presencia del ingeniero Roberto Mayer, que se desempeña como miembro del Consejo Departamental del Departamento de Tecnología y Administración en representación del claustro docente y por supuesto del rector, el magíster Jorge Calzoni. Por parte del COPITEC agradezco a autoridades, miembros de la comisión directiva, matriculados y en particular, por supuesto, la presencia de nuestro secretario, el ingeniero Tulio Brusco, de nuestra vicepresidenta, la ingeniera Lidia Cerati y por supuesto de nuestro presidente, el ingeniero Miguel Ángel Pesado. Es de gran importancia este día para el Consejo porque desde la llegada de esta nueva mesa ejecutiva encabezada por nuestro presidente, el ingeniero Pesado, se han estado desarrollando políticas que tienden al acercamiento del COPITEC a la comunidad educativa que es quien forma a nuestros ingenieros y quienes nos nutren a la sociedad de los especialistas en esta maravillosa profesión. Voy a proceder para leer únicamente una parte del convenio que ya ha sido acordado entre las partes y aprobado para el conocimiento de los asistentes. En el día de hoy se va a dar formalidad al convenio marco de cooperación entre la Universidad Nacional de Avellaneda y el Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación. Entre la Universidad Nacional de Avellaneda, con domicilio en la calle España número 330 de la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. En adelante la UNDAM. Representada en este acto por su rector, el magíster ingeniero Jorge Fabián Calzoni, y por la otra, el Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación. En adelante el COPITEC, representada en este acto por su presidente, el ingeniero Miguel Ángel Pesado, conviene en celebrar el presente convenio marco sujeto a las siguientes cláusulas. Considerando que el COPITEC es un ente jurídico, persona pública, creado por el Estado Nacional, Decreto Ley 6070 barra 58, que ha recibido la delegación del mismo para que los propios ingenieros regulen y controlen el cumplimiento de las normas sobre el ejercicio de la ingeniería en materia de telecomunicaciones e informática, incluyendo en ellas la radiodifusión. Que la UNDAM constituye un factor clave y estratégico para un correcto y eficaz desarrollo de la educación y la cultura, a través de la asistencia técnica y académica que pueden brindar para el mismo. Que la UNDAM tiene como misión no solo la formación académica de su alumnado, sino también su inserción en la sociedad y su compromiso con aquellas instituciones que velen por la promoción de los valores educativos y culturales. Que en razón del presente convenio marco de colaboración recíproca, en las siguientes cláusulas. El objeto del presente convenio marco es el de establecer y desarrollar relaciones de cooperación entre ambas instituciones, así como también la realización de proyectos específicos en el campo de las tecnologías, en la información y la comunicación. En prueba de conformidad y previa lectura, se deja establecido con la firma dos ejemplares de un mismo tenor a los siete días del mes de octubre del 2020. Ahora sí, quisiera cederle en primer lugar la palabra a nuestro secretario, el ingeniero Tulio Rodolfo Brusco. Ingeniero Brusco, buenas tardes. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Alan. Buen día a todos. Bueno, me tocó un poco ser el iniciador de esto, junto a María del Carmen. Para mí realmente fue un gusto, sobre todo por la gente amiga que está detrás de esto, cuando Roberto Mayer, que es un miembro de nuestro consejo, me comentó esta opción, me pareció excelente. Aparte, con la UNDAP somos vecinos, de alguna manera está completamente ligado con nosotros la posibilidad de generar este acuerdo. Así que, bueno, en un tiempo razonable hicimos todo lo posible, ya que en su momento el ingeniero pesado me pidió que tratara de agilizar lo antes posible la firma de este convenio, porque estaba muy ansioso de que hagamos esto. Así que, bueno, llegó el día. Les agradezco a todos el esfuerzo que han puesto y especialmente a Roberto, que, digamos, Mayer trató de que pudiéramos tener toda la documentación en su momento y agarrarnos todas las dudas. Así que, bueno, muy contento y confío que podamos celebrar esos convenios específicos en bien de ambas instituciones. Así que, muchas gracias por haberme cedido la palabra, Alan. No sé quién es el que sigue ahora en el orden. Muchas gracias por sus palabras, Ingeniero Brusco. Ahora quisiera cederle la palabra a la Ingeniera Cerati, Vicepresidenta de Copitec. Ingeniera Cerati, buen día. Está silenciada. Ingeniera Cerati, el micrófono. Había tenido tos y lo había apagado. Pido disculpas. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias a todos, que ya creo haberlos saludado. Los saludo formalmente. Y bien, es un momento muy bueno, con mucha emoción y expectativa. Me pongo en contacto, en conocimiento de las inquietudes que ha podido fortalecer y construir el ingeniero, magíster ingeniero Jorge Calzón, y a quien conozco también por otros foros, en cuanto a la ingeniería, también a la cultura y la amplitud del conocimiento y de la posibilidad de abarcar necesidades que son regionales, del país, y otros aspectos que van mucho más allá de la cuestión educativa y universitaria, con lo cual los felicito. Bueno, por eso es para nosotros un especial honor. Además, conocemos su plantel. Conocemos a María del Carmen, conocemos a Roberto Mayer, conocemos a personas destacadas de la universidad y en lo importante de la labor que realizan. Para nosotros, como Consejo Profesional, que estamos ahora abocados a relacionarnos territorialmente en diversos aspectos con los ecosistemas, ecosistemas regionales. Hemos hecho, y lo va a contar con todo detalle, quien lo impulsó, nuestro impulsor es el ingeniero Miguel Ángel Pesado, que es nuestro presidente. Y bueno, esta es una oportunidad en la que estamos con una destacada Universidad de Provincia de Buenos Aires, y podríamos abrir la imaginación para poder trabajar en aspectos que son de la colaboración técnica, la colaboración educativa, el trabajo con los matriculados, y también pensar en estos ecosistemas y qué podemos hacer en la zona en la que nos encontramos. Les mando un abrazo, no me extiendo más, y acá estamos con el corazón todos unidos. Muchas gracias por su mensaje, Ingeniera Cerati. Ahora sí, quisiera invitar al rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, al magíster Jorge Calzoni, para que nos dé unas palabras sobre este acuerdo. Ingeniero Calzoni, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un saludo a todos, a todas. Algunos amigos que hacía rato que no veo, así que es lindo verlos por el Zoom. En principio, felicitar a las partes que han hecho posible el acuerdo. La verdad que siempre tiene que haber algún lazo de confianza que lo dan las personas, y eso es fundamental. Después, las instituciones van generando sus propios mecanismos de articulación, así que en principio, agradecer esa posibilidad. Yo creo que estamos en un buen momento para poder pensar actividades desde el punto de vista específico. Ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Educación con Cepime, por ejemplo, y esta posibilidad de empezar a interactuar, un Estado que por lo menos considera las universidades públicas y nos proponen desafíos de cara al futuro. Creo que esos desafíos tienen que ver, fundamentalmente, con vincularnos entre todos los sectores. O sea, las universidades per se no lo van a resolver solas, y tampoco cada sector individualmente. Yo creo que si nos vinculamos vamos a tener la fortaleza de poder encontrar soluciones tanto para los matriculados como para la propia producción. Creo que se viene algún, y espero, que la economía se reactive definitivamente después de lo que hemos pasado, a los problemas económicos se les sumó la pandemia. La verdad que ahora los incendios, más no nos puede pasar. Yo creo que ojalá que podamos salir de toda esta situación. Y veo mucha gente trabajando en el día después, algunos foros, un montón de gente muy capacitada, gente que quiere aportar, que tiene un expertise desarrollado. Veo la Cámara de Diputados y Senadores discutiendo innovación, discutiendo cuestiones que la verdad son importantes, no solamente discutiendo ajustes, sino otras cuestiones que me parece que nos involucran definitivamente. Así que me parece que es un buen momento. Nosotros tuvimos un año difícil, supongo que a Oscar allá en Lomas le habrá pasado lo mismo, pero tuvimos que adecuarnos muy rápidamente a dar clases online, que no quiere decir que sean clases virtuales, sino que nos adecuamos, nos adaptamos. Y la verdad que lo hicimos bastante bien, en general, el saldo bastante favorable, bastante alentador, pero sin embargo hay muchos problemas que subsisten, ¿no? Problemas de conectividad en docentes y en estudiantes. Hay una caída de lo que es la regularidad un poquito mayor a la que tuvimos el año pasado, estuve viendo los números estos días, y tenemos una caída mayor. Tenemos una escuela técnica, creo que saben, en la zona de Villa Sur, que es una zona muy vulnerable, y ahí prácticamente el 40% de los chicos no tuvo interacción. Yo creo que hay que revisar este tema, de ver cómo hacemos para llegar a esos chicos, porque un año perdido y la escolaridad, sobre todo en esa zona, es francamente que me revela cómo vamos a hacer para recuperar a esos chicos. Así que claramente tenemos desafíos muy, muy fuertes. Pero de alguna manera la universidad siguió investigando, siguió haciendo extensión, siguió dando clases, en fin, pudimos seguir articulando. El sistema universitario, de alguna manera, siguió funcionando. Tenemos una cantidad de reuniones con ministerios, como no los teníamos hace bastante tiempo, lamentablemente, hoy pudimos recuperar esa relación, que me parece que es buena, que es interesante. Nosotros tenemos autonomía, pero nos consideramos que somos una universidad pública, estatal, con lo cual eso requiere que formemos parte del Estado, digamos. Los gobiernos van cambiando, pero el Estado somos todos, digamos. De alguna manera tenemos que entender esto conceptualmente, y ponernos a disposición. Es una obligación, porque en definitiva nosotros somos financiados por la propia comunidad, con lo cual nos debemos, en ese sentido, poder ser capaces de estas evoluciones. Así que, bueno, agradecerles a todos, a todos. Ahí estamos viendo incluso algunas acciones de tipo más social, de acuerdo a esto que estoy hablando, y Roberto nos está dando una mano, porque hay lugares, por ejemplo, en la Isla Maciel, donde los chicos no tienen accesibilidad, no hay conectividad, con lo cual estamos pensando, dar una mano en esas cosas. Y sé que todas las universidades y las facultades, de alguna manera también, han probado en este tiempo que son capaces de ser parte de la solución. Con distintas cuestiones, fabricando insumos, desarrollando dispositivos tecnológicos, poniendo los espacios físicos a disposición de la enfermedad. Nosotros tenemos un centro de telemedicina que está funcionando muy bien. Allí los chicos de enfermería hacen las prácticas, con lo cual, bueno, todo ese tipo de cosas seguramente hacen a que nos fortalezcamos como sistema. Así que para mí es un orgullo firmar con ustedes, con el COPITEC, la verdad que nos sentimos muy agradecidos, y ojalá que podamos desarrollar una actividad que nos haga sentir bien conformes de este paso que estamos dando, y no tengo dudas que va a salir bien, porque hay buena gente en el medio, y hay queridos compañeros y compañeras, que seguramente le van a poner el hombro, y no tenemos manera de que salga mal, a pesar de nosotros mismos, que nos toca dirigir, creo que siempre digo lo mismo, los pibes, a pesar de nosotros, los pibes siguen saliendo buenos, así que de esto seguro que va a salir bien. Así que, bueno, un abrazo grande, y bueno, seguir trabajando en esto, creo que vamos a andar bien. Muchas gracias por sus palabras, Ingeniero Calzoni, y ahora sí quiero invitar al Presidente de COPITEC, al Ingeniero Miguel Ángel Pesado, para que nos dé su mensaje. Ingeniero Pesado, buen día. Buen día, buen día a todos y todas, muchas gracias por este ratito que podemos compartir en conjunto, gracias Jorge por tu presencia, particularmente, porque normalmente a veces no es tan fácil tener a rectores sentados en la mesa de diálogo, así que agradecemos particularmente eso, agradezco en el orden interno a Lidia, a Tulio, a la mesa ejecutiva, y a miembros consejeros, que acá los veo, José Luis, Guillermo, bueno, hay una participación, tanto de la comisión directiva, como de la mesa ejecutiva del consejo, así que estamos unidos y hermanados en esta iniciativa. Y particularmente, bueno, muchas gracias María del Carmen, la presencia femenina se hace notoria, notable acá, Lidia, ahora en su nueva posición también, es un emblema de la cuestión de género, que nos anima, ¿no es cierto? Así que, muchas gracias a ustedes. También tengo que mencionar a Oscar Pascal, que la verdad, Oscar, te agradezco enormemente, porque siempre estás presente, contribuís, y ya espero que próximamente, como presidente de Confedi, con el cual tenemos una excelente relación, vayamos bajando las cosas a los hechos concretos, ¿no? Y en ese sentido, Jorge, creo que lo vamos a compartir seguramente, que creo que vamos a tener, estos actos no sirven si no lo bajamos a la realidad, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve que vayamos acumulando convenio tras convenio, si después no hacemos nada? Nosotros no estamos en la cuestión de los honores y de las chapas y de esas cosas, sino que estamos en la ejecutividad de cosas concretas, ¿no? Así que, primer compromiso, te diría, Jorge, que este sea el inicio de un trabajo, de un trabajo, de un trabajo concreto, es decir, bajemos a hacer, es decir, cursos, eventos, seminarios, contar con el consejo en todo sentido, que hacia ahí nos vamos a orientar, ¿no? Y aprovecho la muletilla de siempre que Lidia mencionó al pasar y que Julio también conoce, que es el tema ecosistema. Ecosistema yo creo que es algo, creo que más allá es un proyecto político, no de la política partidaria, que a veces nos cansa un poco la política partidaria, sino de la política de los ingenieros, de la gente que produce, que crea en el país, ¿no? Y en eso estamos creando ahora el ecosistema patagónico con todas las entidades del sur, Balseiro, INBAB, Universidad Comahue, Universidad Tecnológica de Eugen, bueno, hay un ecosistema porque creemos que es una zona virtuosa para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la producción, le agregamos, y la producción, porque si la ciencia y la tecnología está allá arriba, no baja nunca y no sirve. Así que en eso tiene que ser aplicado, ¿no es cierto? Otro sistema, que Guillermo está ahí, Guillermo Estefanolo, que lo veo también, que ha sido uno de los motorizadores del ecosistema mesopotámico, de emisiones corrientes y entre ríos, particularmente entre ríos, y es otro ecosistema que tiene sus particularidades, ¿no? El ecosistema centro, que también lo vamos a desarrollar, ya estamos hablando con el Consejo de Córdoba y demás, pero no quiero ser largo porque no quiero apartarme de la temática. Y Roberto, que es un gran hacedor de cosas, Roberto Mayer, que nos acompaña en esto y en montones de otras cosas, y nos acompaña a todo el mundo cuando hace cosas, estamos también, digamos, pensando que esto de los ecosistemas, ¿por qué no tener todas las universidades del conurbano bonaerense, que tienen cada una de ellas una capacidad intrínseca muy grande, ¿no? En materia de estudiantes y en materia de profesores. Hay un cuerpo de élite extraordinario, que ya no es la Universidad de Buenos Aires, sin desmedro de la universidad, que tenemos al amigo Alejandro Martínez, que es un excelente matriculado nuestro y colaborador, pero no solamente todo se centraliza en la Universidad de Buenos Aires, digamos. Esto no va desmedro de la universidad, sino que creo que en el conurbano bonaerense. Y acá nomás, ahí nomás, pasando el riachuelo, está la Universidad de Avellanera, bueno, la Universidad de La Luz a la que pertenezco, Jorge, Oscar, la de Loma de Zamora, bueno, tenemos la Jaureche por allá, ahora hay que estar sumando estos esfuerzos, ¿no? Entonces, yo creo que es el futuro inmediato que nos viene, ¿no? Porque cada uno está haciendo sus cosas. Vos, Jorge, recién mencionaste el tema de medicina, extraordinario esto. Nosotros tenemos en el Copitec una comisión de bioingenieros, y pocos saben que están los bioingenieros. Y es importante que los bioingenieros vean qué hacen, qué contribuyen, hacemos eventos, se conozcan, ¿no? La idea con el Copitec ahora es que es generar un punto de encuentro, ¿no? Un punto de encuentro. El Copitec tiene que servir para eso, no estar cerrado en una entidad hermética o tradicional, ¿no? Yo no quiero mencionar ninguna, pero ustedes saben que normalmente estas entidades tienen la particularidad de encapsularse, ¿no? Y ser grupos de élite que nadie puede acceder, porque tienen señores que uno no puede dialogar. Esto no va a lo político, ¿no? Pero hay que bajar eso a cosas concretas. Y creo, Jorge, que este es un momento y creo que vos lo compartís con lo que estoy diciendo, de ponernos a trabajar en conjunto. Contar con nosotros en esto tan bueno que estamos haciendo que es el ciclo de los decanos. No hay que esperar un día para dar. No. Tenés algo ahora, como tenés un decano en ingeniería, golpeá, mirá, Copitec, tenemos esto. Vamos a expresarlo, vamos a expresarlo, ¿no es cierto? En los medios que tiene el Copitec y haremos una charla, un evento, algo para que se conozca lo que la Universidad de Avellaneda realiza, ¿no? Y esto es lo importante, ¿no? Creo que con Oscar estuvimos hablando de esto ya varias oportunidades, Oscar, ¿no? En el sentido de que el Confedi es un motorizador de todas estas cuestiones. Así que, no quiero ser más largo, yo aplaudo esto y aplaudo no la ceremonia en sí, sino que aplaudo los que iniciamos acá, llamarlo ecosistema, ciclo de decanos, todo eso que estamos todos poniendo tanta fuerza, ¿no? Así que yo, por mi parte, no tengo más nada que decirte, sino que agradecerte, ¿no? Que estés ahí, porque ojalá todos los rectores pudiéramos tenerlos sentados ahí en el lugar donde estás vos. La verdad, no lo digo por una loa injustificada, sino porque es una ocupación muy personal que vos, con tu voluntad, dijiste, me reúno hoy para hacer esto. Así que, le agradezco tu tiempo y tu voluntad. Muchas gracias por sus palabras, ingeniero pesado. Sí, ingeniero calzón y quería comentar algo. No, no, comparto y al contrario, agradecerte, Miguel, y a todas y todos, ¿no? De verdad, creo que damos un paso importante, damos un paso interesante, así que, compartir lo que planteás y ponernos a trabajar. Te diría tú, para cerrar, Alan, vamos a los trabajos, a los trabajos. Yo diría que vamos ahora a hacer, acá en Más, no se termina una cosa, no es que se terminó con la firma de un acuerdo. Empezamos a trabajar, Oscar, vos que estás ahí, vas a tener mucho que ver con todo esto, no sé, si querés decir algo también que te veo. Todo gusto. A ver, primero, saludar a todas y a todos, tengo grandes, grandes recuerdos. Cada vez que veo que es Jorge Calzón y me doy cuenta que es Jorge, pero para nosotros es el flaco Calzón. Muchas de las cosas que están en Lomas se deben a, cuando estuvo en Avellaneda, cuando estuvo en la Coná, en Conea nos ayudó bastante el doctorado que tenemos, entre otras cosas, un convenio cuando él era el vicepresidente de Conea. Siempre lo cuento porque es un gesto de solidaridad. Sí, el Estado está cambiando, menos mal, para las universidades que ahora estamos, por lo menos, formamos parte de la política de Estado y donde nos encontramos a veces con muchos de ustedes es para salir de esta pandemia mejor. Creo que las universidades saldremos mejor de todo esto porque hay una solidaridad, hay una empatía. ayer justamente en la reunión con la SPU aprovecho para comentarles que logramos presentar y aceptaron el financiamiento de parte de la SPU para la idea de los laboratorios colaborativos remotos desde CONFED y eso se va a hacer seguramente con el SIN, hay el rector Calzón y seguramente en algún momento va a haber pasar el proyecto con PERSIC. Estuvo el secretario Albornoz, Daniel López, bueno, Jorge Del Sener que es nuestro secretario permanente, toda gente que ustedes conocen. La idea es que los que puedan ser nodos tengan este concepto de subir lo que ya tienen para que muchos lo puedan usar. Yo sé que hay prácticas que no se puede reemplazar ni virtualmente ni forma remota porque si estamos haciendo un ensayo y hay que romper una probeta ahí tiene que estar un operador pero hay otros hay otras prácticas que incluso van a tener validación de Coneau que lo que no tenemos alguno y lo tienen otro es el momento de subir una plataforma de tipo de software libre no vamos a usar una plataforma propietaria eso ya después se los cuento en alguna charla más técnica y ya sabemos cómo hacer eso y nos falta ahora ese empujón que son horas de desarrollo horas hombre que nos va nos va a ayudar el ministerio a través de la Secretaría de Políticas Universitarias y vamos a poder lograr esto que nunca tuvimos o sea lo que alguien tiene en algún lugar en alguna facultad de las 120 socias seguramente lo van a usar muchos si lo usan mil es un fracaso ahora si lo usan diez mil es un éxito esa sería la política de Estado así que yo de vuelta a disposición del Copitec por supuesto de Avellaneda son grandes amigos tengo ahí grandes alianzas estratégicas y a vos flaco como siempre siempre por ayudarnos y por estar te mando un fuerte abrazo gracias por permitirme estas palabras gracias Oscar Pascal por sus palabras y ahora sí para ir cerrando el acto decir que la virtualidad nos ha nos ha interpelado y nos ha obligado a ser creativos para poder seguir trabajando así que habiendo manifestado ambas partes su conformidad con el acuerdo y la intención de continuar trabajando vamos a dar por cerrado este este acuerdo una una palabrita más nada más que en este importante acuerdo digamos de facto incorporaríamos a los técnicos también porque lo veo a José Luis Ojeda que es integrante del consejo nuestro y que tiene una gran cantidad de técnicos agrupan a una enorme cantidad de técnicos todo el país y que tienen mucha vocación de trabajar en conjunto y lo hacen presente José Luis es una persona que permanentemente está en un aspecto colaborativo así que simplemente eso para aclarar que también los técnicos son parte de este sistema tecnológico argentino digamos así de ingeniería y producción que se suma también a este a este a este evento perfecto bueno dando por por sellado este este acuerdo no queda más que agradecer a las partes al COPITEC y por supuesto a la Universidad de Avellaneda por la predisposición y no queda más que ahora sí como han dicho ponernos a trabajar muchas gracias por su participación en el acto del día de hoy y damos por finalizado el evento